La gracia y la vida 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 Te invito pues hermano a que Hagamos caso a estas frases de María A esta séptima frase de ella De hagan lo que Él les diga Lo que el Maestro nos diga Y les imparto mi bendición En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén El Espíritu Santo